Al menos seis personas resultaron heridas al registrarse un deslave por las fuertes lluvias en la zona montañosa central de Veracruz. El desgajamiento ocurrió en el Cerro del Coyote, en el municipio de Aculcingo. 30 viviendas resultaron dañadas. Los habitantes creen que se generó a causa de los daños ocasionados por los recientes incendios forestales. Y mientras tanto, en la comunidad de San Gabriel, en Jalisco, el número de muertos por las lluvias aumentó a cinco, mientras que las autoridades mantienen la búsqueda de una persona que se encuentra desaparecida al tiempo, que se llevan a cabo los trabajos de saneamiento para evitar que se registren enfermedades como el dengue por la falta de agua potable. Investigadores del Instituto de Geografía de la UNAM desarrollaron una metodología para crear un atlas de riesgos a nivel metropolitano, lo que permitiría proteger hasta el 60% de la población del país ante algún peligro. El gran beneficio es que el documento es público y no solamente está a disposición de los tomadores de decisiones, sino de la población en general. Los atlas de riesgos tienen que ser públicos. La gente tiene que saber a qué peligros está expuesta, porque eso tiene un efecto en la reducción precisamente de riesgos. Si sabemos a qué peligros estamos expuestos como población, tenemos muchísimas más oportunidades de actuar. Y esa es una cuestión que está inmersa dentro de esta metodología y que está inmersa dentro de este primer atlas metropolitano. No he dicho que sea público. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.